Gracias a la información oportuna a la ciudadanía, la seccional de investigación criminal del Departamento de Policía Quindío logra la captura en flagrancia de cuatro personas. Estas personas transportaban diferentes tipos de estupefacientes, entre ellos marihuana, cocaína y éstasis. Ellos fueron capturados en vía pública, inicia el proceso de judicialización y obviamente la Policía Nacional sigue fortaleciendo los planes tendientes a la contención y la lucha frontal contra el microtráfico. Nos corresponde garantizar la seguridad y convivencia de todos los quindianos.